¿Qué es la segunda jornada del Masterchef? El gran compromiso que han tenido en este proyecto, este comenzado de la Biblia de Inglaterra, así que bienvenido, buen día, bienvenido para todos y estamos ansiosas por escucharlos y por ver todo lo rico que nos van a presentar. Bueno, no sé si puedo, ahora sí estoy en condiciones de saludar. ¿Cómo están? Estoy acá en una escuela en medio de una visita de evaluación y tratando de continuar acompañando este evento que ayer comenzó. Por suerte, es una experiencia muy rica, muy enriquecedora y bueno, divinos también, como ayer, muy producidos y bueno, lo mismo que dijimos ayer, felicitar. ¿Me están escuchando? Felicitar a las compañeras Lorena y Ceci y bueno, Vero que siempre también está presente en estos eventos por la iniciativa. Y felicitar a los compañeros que se sumaron a contarnos y explicarnos esto tan lindo que están haciendo, que es nada más y nada menos que aprender a cuidar nuestro cuerpo de alguna forma y aprender a hacer comidas saludables y ricas para poder disfrutarlas y compartirlas con los demás. Bueno, muchas gracias Daniela por acompañar. Bueno, para no demorarnos más y que el tiempo les alcance a todos y podamos aprovecharlo, vamos a pedirle que todos silencien micrófonos obviamente y en determinados momentos les vamos a solicitar a las escuelas que comiencen a abrirnos de a uno. Bueno, nosotros vamos a ir nombrando para que no se acople todo. Así que, bueno, manos a la obra. Voy a fijar acá, las escuelas más que están cocinando. La 28, la de Zully, ¿qué otra cocinamos hoy? La 10. Ya la tengo. La 42 está. Y la 26 de Iván. Bien. 42. ¿La 26 no está? Sí. Acá Iván. 26. 48. Escuela 28. Escuela 28. Buenos días. Buenos días. Buen día. Acá estábamos graciosos, expectantes. Muchísimas gracias. Y en nuestra presentación nos va a acompañar Margarita. Bueno. La clave a Margarita, a darle la bienvenida. Ah, muy bien. Gracias. Margarita tiene muchos planes de poder trabajar próximamente con las escuelas rurales. Exactamente. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias Margarita, muchas gracias a los demás. Igual acá las dejamos. ¿Arrancamos, mamá? Sí, sí. Ustedes arrancan. Comiencen como lo tienen organizado. Cualquier cosa, nosotros hacemos alguna preguntita. Vale. Agregar un huevo y... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Agregar un huevo. ¿Cómo se llama nuestra receta? Recietitas de naranja y avena. Bien. ¿Vale? Agregar un huevo. Y seis cucharadas de azúcar. Y batirlo. Y ahora vamos a ponerle la ralladura y el jugo y agregar un cuarto de aceite. Meclar avena, harina y polvo de oliva. Gracias. 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 Laia. ¿Qué hicieron ustedes primero? Le dan las papas, las lavamos y las picamos. Muy bien, Benoit. Y ahora, ¿qué están picando? El perejil. El perejil. ¿Qué pasa con las papas? ¿Qué están haciendo con las papas ahora? La pusimos ahí en la olla. Ahí está. ¿Por qué? ¿Qué vamos a formar? Un puré. Un puré. Así que al puré de papas, ¿qué le van a agregar? La cebolla, el ajo, el perejil. Después, ¿qué más tenemos acá que Juana le va a agregar ahí? Atún. Atún. ¿Qué era esto? Eso. Y allá, ¿qué tenemos? Benoit es el encargado. El huevo. El huevo también. Así que en este momento, ellos están las papas en el fuego hirviendo y están picando, bueno, la cebolla, el ajo, que ahora va a rehogarse y después le agregan el perejil, el huevo y el atún. Y bueno, no me quiero adelantar. No, no, vamos por etapas. Lo vemos que están muy concentrados picando la cebolla. No veo ninguno llorando por ahora. No veo. No veo. Si tienes que pasar la cebolla. Si, algo que era importante. Felicitaciones, tanto a la escuela 28 como a la escuela 10, que fueron las pioneras en arrancar la jornada. como dice Lorena, los vemos bien concentrados y me encantaron las recetas la verdad que se nota el trabajo, el estudio que han ensayado mucho así que felicitaciones a las dos escuelas que dieron inicio. Y esa es del recetario y esa es del recetario ellos están no se ve el cartel, no puedo poner bien la compu, pero tienen la receta en el fondo no sé si se ve bien y están identificados con el nombre en cada delante como Chef Manuel Chef Juana Lo que vamos a pedir luego que nosotros independientemente sacamos fotografías y además se está grabando, que luego nos puedan mandar una fotito de todo el plantel completo para que vayamos teniendo. Buenísimo Bien, pasamos para la escuela número 42, en un ratito volvemos escuela 10 Buen día Acá están los niños preparando ya hay cosas, unos platos preparados ¿Y qué eligieron trabajar hoy? Eligimos hacer ensaladas ¿Con qué? Con verduras ¿Cocidas o crudas? Crudas ¿Por qué no cocidas? Porque las verduras cocidas pierden la mayoría de los nutrientes ¿Qué manos aportan las verduras crudas? Muchas vitaminas y minerales Muy bien ¿Acá? ¿Para qué es bueno las verduras crudas? Y las verduras y las frutas, ¿verdad? Sí Las frutas o el buraco o el buraco o la lechuga son buenas para para controlar la presión arterial Muy bien ¿Qué más? ¿Qué nos ayudan? Las frutas Las frutas y los sirven para proteger el corazón Muy bien Y aquí el niño está haciendo un plato que después lo van a ver cuando termine Aquí hay otro plato sorpresa La nena si ustedes ven después la va a terminar ¿Qué está haciendo ahí la nena? Ratoncitos Ratoncitos Acá hay otro otra sorpresa Aquí está el cartel Aquí está el niño está preparando huevos rellenos con mayonesa natural Mayonesa casera natural no casera que la auxiliar está preparando que nos está ayudando en todo ¿El huevo es frito o Bairón? No Frito con agua Frito en agua ¿Verdad? Sí Bueno Aquí vamos Falta terminar Esto ¿Alguna pregunta? Nos vemos muy bien Están encaminados Felicitaciones Sí, están todos encaminados Y hay platos sorpresas de postre también con fruta Bueno tendremos que esperar hasta el final entonces Sí, sí Todo muy concentrado Bueno, Escuela 42 Así que en un ratito volvemos Y vamos a pasar a la escuela 48 Agradecer la presencia de Margarita que si se habrán dado cuenta mientras los chiquilines van haciendo las presentaciones nos está acompañando Así que muchas gracias Margarita por tu presencia Pasamos a la escuela número 48 Por tanto pedimos que abra el micrófono Hola Buenos días Salud Buen día Buen día Buen día Escuela 48 Hola Buen día Buen día Hoy estamos haciendo rollitos de zapallito Ellos esperan que ustedes les pregunten No saben cómo está el juego o esperan que les pregunten No sabíamos cómo lo tenían preparado Bueno no preparamos mucho mucho o sea es más bien lo que va saliendo Nosotros ya terminamos uno No nos quedó perfecto estamos por preparar otro rollito Bien ¿Cómo se les ocurrió esa receta? Porque no es del recetario No sé 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 ¿Por qué se les ocurrió lo del zapallito? ¿Por qué? Porque el zapallito es saludable para los huesos y dientes ¿Y también por qué? Acá se lo desea También porque tiene muchas vitaminas Me encantó ¿Y porque es una verdura de qué? De esta época ¿Y sale muy? Barata Sí Porcelísimo eso Sale muy barata y además de todas las propiedades que tiene tiene agua ¿Qué vitaminas tiene? Vitamina A vitamina C vitamina B vitamina E Muy bien ¿Y qué más tiene? Tiene minerales ¿Verdad? ¿Qué minerales? Hierro Calcio Calcio Fósforo Ácido fólico También tiene el otro era zinc Muy bien Y yodo Perfecto Muy bien Si nosotros nos olvidamos de ponerle sal por ejemplo ¿Qué pasa? No pasa nada porque el zapallito ya tiene sodio Ya tiene sodio Muy bien Ya es una verdura que tiene sodio Y que queda potenciada por 100 ¿Qué es lo que le pusimos diciendo? ¿Qué? Muy bien Por el que es muy bien Bueno No sé si lo vieron al plato o como quedó Excelente presentación por lo que pudimos ver el emplatado Muy bonito Y un gran estudio también investigación por todo lo que nos están comentando Todo eso que ustedes nombraron realmente lo felicitamos porque se nota que estuvieron trabajando investigando estudiando ¿Verdad? Así que felicitación Muchas gracias Bueno Seguimos con la escuela 18 horas y en un ratito volvemos a ver cómo les queda el otro rollito Buen día Fuerte fuerte Buen día Buen día Buen día Cuenten Cuenten qué receta van a hacer Vamos a hacer canastitas saludables ¿Qué lleva la canastita? ¿Cuál es el ingrediente? Principal de la canastita ¿Qué? ¿Las qué? Las espinacas Dos atadas de espinacas ¿Y qué más lleva de por lleno? Una cebolla un morrón Dos tazas Media taza de leche Tres cucharadas de maicera Tres huevos Dos cucharadas de queso crema ¿Qué? ¿Condimento? ¿Condimento? ¿Eso? Y condimento a gusto ¿Y dónde son las espinacas? Bueno Las espinacas tienen hierro y pitazo y calcio ¿Y dónde las cosecharon? De nuestra pinta Si quieren preguntarle Sí Vemos que tienen ayuda hoy ahí que está bastante motivada con el palo Entra bajando bastante Bueno Vemos también que tenemos niños que no van a salir pocas palastas sino Que son de diferentes clases ¿Qué clases tenemos ahí? Bueno ¿Cuánto? ¿De dónde? Cuarto Quinto y Inicial 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 De las otras clases Daniela De las otras clases no están presentes porque están en las pruebas aristas Ah Bien Entonces te complicó un poco el tema de representante de sexto o de tercero De todas formas me imagino que en otro momento podrán hacer que la idea también que estas demostraciones y esto que han preparado puedan abrirlo al resto de la comunidad educativa y al resto de la comunidad local que puedan invitar acá y bueno ustedes no sé si tienen ahí pero a los padres vecinos para hacerle una clase abierta de cocina más en una escuela tendrán no le van a alcanzar las canastitas lo único van a tener que hacer muchas La tuya me la como yo Lorena Felicitaciones de los medinos también también investigaron los beneficios el ingrediente principal de la receta la espinaca y el aporte y el apoyo en recursos también locales de la escuela como es el gran invernáculo que tienen ahí también muy lindo así que aprovechar al máximo todas esas verduras para lo que es el comedor y bueno en esta instancia también así que felicitaciones también para ustedes ¿La espinaca es del invernáculo o tuvieron que comprar? No, del invernáculo Sí, del invernáculo Ah, me pareció Tienen bastante ahí para poder aprovechar El morrón también El morrón también ¿La cebolla? No, no No, la cebolla No, la cebolla No, la cebolla por el momento Expliquen qué van a hacer ahora Ahora vamos a cortar los rollos Los discos Sí, Daliana ¿Cómo los van a cortar? ¿Cómo los miden? Con una tapita ¿Qué van a cortar? Con una tapita Elementos bien caseros que cualquiera puede tener en su casa para que puedan replicarlo Para que puedan replicarlo tratar de usar todo El tuyo es más chiquito porque el dió menos más Ahora vamos a poner el aceite en los moldes para poner de la escuela más No, no, no Así, mirá Así Dale ajuste y corte alguno Ahí está Firmese Corte Sí Corte Bien Tiene que girar Vos la vas sacando Fuerte Ayuda Ahí Muestro Bien fuerte Muestro Muestro Fuerza Y la giro Bien Yo he configurado la misada Ahí No lo sigo Anda cortando Pone un poste Ya lo pones Pone un poste Pasá para allá atrás Aquí Acá Anda poniendo Ahí va Luz Déjale que se pone Seguro Aquí Voy a cortarlo Ay Ayúdalo A la compañera A colocar Los moldecitos Amela Amela Por atrás Ahí va Qué lindo Sos cocinero Mueve Mueve Bien Ahí está Estamos abiertos Cerramos Hermoso Estamos viendo Que ya están colocando Relleno Adentro No nos parece Qué están colocando Las masitas En los canastitos Las masitas Ahí Bueno Nosotros vamos a pasar A escuela 26 Y en un ratito Volvemos A ver cómo quedaron En esas canastitas Gracias Ok Hola Buenos días Hola Buen día Aquí estamos Por los chefs A ver si se presentan ellos ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Victoria Yo me llamo Maite Yo me llamo Bruno Están ansiosos Acá están preparando Bueno Buen día Estamos preparando Una ensalada fresca Y fresca Porque está Es todo cosechado Recién de nuestra huerta Cuéntenme A ver ¿Qué es? ¿Cuáles son los ingredientes? Como la zanahoria La lechuga Y el tomate Y la remolacha Bueno Ellos también estuvieron Investigando Sobre las propiedades De estas verduras Bien Y comemos con frecuencia Digo porque las tenemos Al alcance de nuestra mano ¿No? Que las cosechamos Acá mismo en la huerta Como yo les quiero Digo ¿Ese tomate de la huerta? Ese no Es el único Que todavía no tenemos pronto Tenemos plantas Pero aún no tenemos tomate Ah Bueno Es el único Infiltrado Infiltrado Bueno A ver La lechuga Tiene baja Caloría Y tiene Es bueno comer Porque tiene Mucha vitamina La zanahoria Es buena Para los Riñones La remolacha Es anti Antioxidantes Y es muy buena Para las personas Que tienen Artritis Bueno a ver Cuéntale Cómo Cómo es Ya dijeron El nombre De la receta Sí Una ensalada fresca Bueno Vean Cómo la preparan O sigan Empiecen a prepararlo Primero hay que Lavar todo Después hay que pelar Hay que pelarlas Y rallar La remolacha Y la zanahoria Y la zanahoria Y el tomate Hay que picarlo En un cubito Y Y Y la lechuga Hay que picarlo ¿Y qué más lleva? Algo Otra cosa acá Y el atún Lleva Y queso Sí ¿Ves? Allí Y los huevos Los huevos también Hay que picarlo En un cubito Como el Queso Son cocidos Los huevos Y si le sacamos El atún Para que eso no se lo viera Sirven para Acompañar A asados A milanesa A la ensalada Cualquier tipo de cosas A ver Bruno Les iba a contar El logo que elegimos nosotros Que se lo pusieron Al gorrito Que lo pusieron De corazón ¿Por qué les dijeron eso? Porque La No se sube No Porque es buena Para el Para el corazón Para el corazón La ensalada es buena Para el corazón Sí Y por eso lo pusimos De corazón El logo De corazón Sí ¿Se escuchó? Sí Sí Estamos escuchando Atentamente Por todo eso Bueno Yo empecé a picar La lechuga Están rayando La remolacha Les falta La zanahoria También Ustedes De fomentar De fomentar hábitos Saludables Así que Muchísimas gracias Por la presentación También Muchas gracias A ustedes Tengan cuidado Con estos cuchillos Y ese derrayador Nosotros vamos a pasar A otra escuela Y en un rato Volvemos con ustedes No se me vayan a cortar No Muy bien Le damos la bienvenida A la inspectora Marisol Que creo que había ingresado recién Que nos acompaña también Junto con Con Daniela Buenos días Bueno Como Al igual que ayer No hay nada más hermoso Que poder ver la sonrisa De estos De estos niños La dedicación Con que los maestros Han Trabajado Y abordado Todos los contenidos Y el apoyo De las auxiliares Ahí Firmes Bueno Y muchos éxitos A todos Y a Cecilia Nuestra nutricionista Porque Bueno Estamos en esto nuevo De querer ser competentes Y que los chiquilines Desarrollen nuevas habilidades Y que mejor Que a través de De la cocina ¿No? Así que bueno Buena jornada Para todos Y éxitos Para todas las escuelas Que participan hoy Muchas gracias Marisol Por acompañar Daniela también Que está ahí Y Margarita Vamos a pasar un poquito A Escuela 28 A ver cómo van A ver si ya salieron Del horno Esas galletitas Si tienen algo más Para contarnos Ahora sí Acá sí Las galletas Que pusimos en el horno Ya salieron Y ya están prontas Bárbaro ¿Y algo más Iban a comentar? Los beneficios De la naranja ¿Vos van a dar? Ayuda a prevenir El cáncer Rejuvenece la piel Estrategia los ojos Diminuye el colesterol Ayuda Al desarrollo Del cerebro Estimula El sistema Inmune Sano Para el corazón Y bueno Para el diapéctico Bien ¿Cómo hicimos A cartelera? Me encantó ¿Con ayuda de quién? ¿Con ayuda de quién? A la cartelera La hicimos Con ayuda De los pequeños De inicial Pintando papelógrafos Con naranjas Y pintura naranja ¿Con naranjas? Sí Con rodajas De naranja Precioso Muy bien Bien Bueno En un ratito Volvemos Para ver Lo que sale Del horno ¡Eso ya salió! Ah Pero no la vi Está caliente ¿Hola? Sí Estas las de ahora Están calientes Bueno En un ratito Volvemos entonces Para ver Si las pruebas Bueno ¿Ah? Vamos a pasar A escuela 10 La 10 No te escucho bien A ver ahora Apagué el micrófono yo Escuela 10 Sí Bueno Nosotros ahora ¿Qué estamos esperando? ¿Qué hicimos? Pusimos las bolitas Las croquetas En la heladera En la heladera Pusimos el puré Y armaron las bolitas ¿Qué hicieron con las bolitas? Las pasamos De la polenta De la polenta Muy bien ¿Qué podíamos decir del perejil? Lo sacamos De la huerta El perejil es sacado de la huerta Así que ahora estamos esperando un poquito Porque nos quedan más o menos 10 minutos Para las bolitas en el Las croquetas en la heladera Y ya tenemos la mayonesa pronta Así que después de que las sacamos de la heladera ¿A dónde van? Al horno Al horno Un ratito Y ya después Podemos emplatar Bárbaro Buenísimo ¿Ya probamos Esa receta en el comedor? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno ¿Y les gustó con la harina de maíz? Siempre les gusta Lo mismo Sí, les gusta Sí Porque yo la hice con harina de maíz Y la prefiero con pan rallado No, no No, no No la probamos con pan rallado La probamos directamente Con harina de maíz Sí, sí Ya la hice y No, no No me agradó Otra cosa De las que estuvimos investigando Sobre todo Con los más grandes Fueron las calorías Que tenía la La receta Y la receta Así como está armada Por la porción Tenía cuántas calorías? 424 424 calorías Porque nosotros estuvimos también Investigando La El requerimiento energético De las personas Depende de la edad Entonces Este Trabajamos eso Con los chiquitines también Y también vimos Que ahora nosotros Solo vamos a presentar Las bolitas Con la mayonesa Pero Por supuesto Que en el comedor No íbamos a servir Solo eso ¿Con qué otra cosa Le podemos servir? Con una ensalada Decían ellos Que podía ser Bárbaro ¿Hicieron ustedes La croqueta Para todo el comedor De hoy? No No, no Porque no nos iba a dar El tiempo Claro Somos muchos Ahora Por eso No, no, no Vemos también Que en esta escuela Están participando Las clases Desde el nivel inicial Sí Tenemos a El chef Benoit Que es de inicial Cuatro La chef Ah Por favor Se equivocó la mancha La chef Juana Que es de ¿Qué clase? ¿Usted sabe? Primero De primero Tiene siete años El chef La chef Sanaya Que es de sexto Y el chef Manuel Que es de sexto También Impecable Todas las clases Representadas Están ahí Bueno Vamos a pasar A un ratito A la escuela Cuarenta y dos Y luego Volvemos A ver Cómo sale Acá están terminando Los platos Vimos Estábamos viendo Que mientras Las anteras escuelas Estaban haciendo De la presentación Ahí a la cuarenta y dos Andaban con una Con una manguerita Rellenando algo ¿Puede ser? Sí Acá Los huevos relleno Con mayonesa casera Zanahoria Ajo Limón Y este es un gallito El gallito Era pollito Con Steven Esto hizo El alumno De tercero Unas flores Pepino Albahaca Cibulet Aceituna negra Tomate La nena De segundo Hizo los ratoncitos Impresionante Y ahí Y acá están preparando Los postres Que quiero que Estás pronto Bayron Estos son los postres Tenemos un león Un león Un león Y ahora están preparando Unos este A ver ¿Quién ayuda a la nena A cortar los kiwis? ¿Cómo? Cortá Los kiwis En gajos En gajos Y ya quedaría pronto Tenemos Y hoy como tenemos Muchas verduras Se acompañan con una Miranesa de pollo Al horno Hoy van a tener Bastante Para comer Veo que han hecho Un montón De preparaciones Sí Ahora Lo que vamos a comprobar Es el peso De cada ensalada Si va a acordar De lo que dice el pay Por ejemplo El plato blanco Pesa Medio kilo Y este Que tiene Tres huevos Lechuga ¿Lo ven? Sí Sí Vemos Sí Y el plato El que tiene Más huevos Que son Cuatro huevos enteros Esos son para Dos comensales Vieron que ahí Ya tiene Bastante 800 gramos ¿Lo ven ahí? Sí Esto es para Dos comensales Este La mariquita Es de la maestra La mariquita La florcita Los pepinos Ármenla Ármenla Vengan a armarla Una obra Ármenla Ármenla Por favor ¿Qué hicieron? Un plato cada uno Y ahora en grupo Van a hacer Dos platos De postre No sé si está tomando forma Sí Creo que son palmeras Sí Ando bien Para el arte Impresionante La decoración La verdad Que he combinado La gastronomía Con la decoración El emplatado Como le llaman Así que Precioso Precioso Y sacar El recetario De lo que es la cocina Involucrar Ese material pedagógico Como es el recetario En el pesaje En el medida de porciones Como todas las escuelas Nos estuvieron mostrando Las medidas de referencia Las tazas Los moldes Bueno Lo que tenían a mano La balanza Para aprovechar Todos los recursos Para lograr Ese producto final Fabuloso Así que Muchas gracias Les va a dar pena Desarmar Y probar Las recetas Me parece Y principalmente Las frutas No hay problema Porque ellos son Más de la fruta Pero las verduras Que a veces son un poco No les gusta tanto La verdura Con estos platos Vienen Presentados Hace más A la aceptación Ayuda Claro Claro Espero que les haya gustado ¿Alguna pregunta? Está preciosa Zuli Y vamos a dejar Que terminen Un poquito Que se organicen Y vamos a ir pasando A la escuela 48 A ver cómo van En su elaboración Así luego al final Porque ya vamos Quedando con poquito tiempo Luego al final Podemos presentar Todos los emplatados De cada una de las escuelas Espectacular Cómo está quedando eso Pasamos a la escuela 48 Los rojitos Estos son los rojitos De zapajito Con qué Con tostadas Y arriba Un tomatito cherry Medio Tomatito cherry Bien ¿Qué hicimos? Rollitos de zapajito Bien ¿Pero cómo lo hicimos? ¿Hicimos todo de una? No Hicimos la mitad No primero Primero hicimos la mitad De la receta Muéstrenle la receta Donde la teníamos Adelante Esta es la receta A de rojitos De zapajito ¿Y los ingredientes? Los ingredientes son Dos zapajitos Cuatro huevos Cuentas de queso Una pizquita de sal Y un poquito de aceite ¿Y cómo lo poníamos al aceite? Con un pincel Pincelábamos simplemente Del sartén ¿Por qué le hicimos En dos veces? Porque Una No salió Muy bien Pero la otra Pero además La cantidad Para cuántas personas Era esta cantidad Ocho Para ocho ¿Pero cómo era el sartén? Muy Pequeña Muy pequeña Entonces tuvimos que repartir Las cantidades En dos partes Iguales En la primera ¿Qué pusimos? Ahí dice Dos zapallitos ¿Pusimos los dos zapallitos? No ¿Cuántos pusimos? Uno Uno O sea la mitad ¿Cuántos huevos pusimos? Dos Dos O sea la Mitad La mitad Y luego pusimos las fetas de queso ¿Eh? De presentar ¿Y cómo fue la preparación? ¿Qué fue lo primero que hicimos, Julián? ¿Qué fue lo primero que hicimos, Alejandro? Cortarnos zapallitos En rodajas finas Lo cortaba Julián En rodajas muy finas Y luego Esa 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 No solo podíamos adorar a fuego medio A fuego medio Muy bien Lo que hicimos adorar A esas A esas Rodajitas de zapallitos Mientras tanto Azul ¿Qué fue haciendo? Batió Batió los huevos Batió los huevos Batió los huevos Y le agregó Una pizza Los huevos de zapallitos Y los huevos de zapallitos ¿Verdad? ¿Y son para comer al mediodía? No 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 Lo podríamos comer al mediodía Pero tendríamos que agregarle una qué, por ejemplo Una ensalada Una ensalada ¿No le parece que podría ser una ensalada? Genial Una ensalada Pero nos hemos preparado para comer en qué momento A media mañana A media mañana Justamente como a esta hora ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos levantamos muy temprano y... 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 Muy temprano, claro Y luego no llegamos hasta el mediodía, si no Entonces... Es buena Es una forma de poder llegar al mediodía Bueno ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí Bueno, ahora lo van a poder aplicar en casa Porque es una receta fácil De poca duración, por lo que pude ver Y bueno, y como dijo el compañero hoy al principio El zapallito es barato Sí, muy bien ¿Cuánto dinero sale cada zapallito? 10 pesos Más o menos 10 pesos cada zapallito Porque en el kilo, ¿cuántos entran? 50 5 5 zapallitos 5 zapallitos 50 pesos al kilo Así que podríamos comer un montón con 5 zapallitos Claro Sí, sí Eso nos muestra también que la comida casera, ¿verdad? No es más cara Porque muchas veces se piensa que me sale más caro preparar o elaborar Pero no, en realidad se necesita mucha voluntad Que hoy la vimos, muchas ganas Poco tiempo Y con un trabajo en equipo Y con un trabajo en equipo sacamos recetas caseras saludables, variadas, ¿verdad? Porque todas las escuelas nos han mostrado frutas, verduras, cereales, también carnes Así que la verdad que felicitarlos nuevamente a todos Y bueno, muchas gracias por la presentación Muchas gracias a ustedes Bueno, no se nos vayan que todavía nos queda sacar la foto final con todas las escuelas y ver todos los emplacados Ahora vamos a pasar a la 18, a ver cómo va con sus canastas Hola Bueno, a ver, ¿qué están haciendo? Cuenten Poniendo el relleno en las canastas El relleno ¿Cómo hicieron el relleno? Con Con espinaca Leche Espinaca, cebolla, morrón Dos tazas Dos Cucharados Dos Media Media taza de leche Tres cucharadas de maicena Tres huevos Dos cucharadas de queso crema Y condimento a gusto ¿Listo? Por ahí Bueno Condimento a gusto, ¿qué significa? ¿Qué le colocaron? Orégano Orégano Y sale un poquito Una pizca de sal Una pizca de sal ¿Ahora qué están haciendo? Estamos poniendo el queso arriba ¿Y luego? ¿A dónde va? Al horno ¿Cuánto tiempo? 45 minutos Bien Es bastante tiempo, capaz que no lleguemos a verlos No, pero el horno este anda volando ¿Ya dónde deja el horno? Dejo y lo llevo Yo vi Que esa escuela A la receta la practicó Hoy ya había hecho Las canastitas Sí ¿Cuánto demoró? Capaz que 20 minutos 15-20 minutos Pero ya hay una bandeja en el horno Así que la vamos a poder presentar Ah, genial ¿Las probaron? ¿Puedo hacer? Vamos a hacer el jugo de naranja Para acompañar Van a hacer un jugo de naranja ¿Con qué? Con un poquito de menta Para que sacamos de la huerta Para que tenga más sabor Muy bien Van a usar la menta y todo Bueno, genial Escuela 18 Entonces esperamos el emplatado de ustedes Para ver esas canastitas En el horno Y pasamos a la escuela 26 Espera Que se van a explicar algo Ah, bueno Con pepino Que le vamos a hacer corazones En el borde En el borde Y adentro ¿Y después? ¿Con qué más? Pepino con zanahoria La zanahoria Vamos a formar el corazón Adentro del pepino Después me voy a hacer Esa va a ser la presentación De las canastitas ¿Están decorando el plato? Sí Tomenos Tomenos Ponemos 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 Listo Sí ¿Eso terminó? ¿Eso terminó? Ahora sí Nosotros ¿Portamos? Vamos a ver ¿Cómo vamos? Acá ya estamos terminando Nos falta condimentar La ensalada ¿Con qué la condimentamos? Con sal Y aceite A su gusto A su gusto ¿Y qué más le podemos agregar? A gusto del que lo consuma, ¿no? ¿Qué otra cosa le podríamos agregar? ¿Quién? Limón Vinagre También No, pero ahora ellos lo van a condimentar Con un poquito de sal Y aceite Y aceite Bien Bueno, a ver, cuéntenle esa forma de No hay que revolverlo así Porque si no se rompe todo el ¿El romito? El romito del Del atún Y hay que revolverlo tipo Medio Envolver Envolver Sí, les voy a mostrar Les voy a acercar un poquito Para que vean A ver cómo Cómo nos va a quedar ¿Se aprecia ahí? Se aprecia Se aprecia, sí Bueno, también ahí está todo en cubito El queso, todo ¿Qué fueron incorporando ellos? Sí, buenísimo eso que aportaron De condimentarlo a lo último, ¿verdad? No antes Siempre condimentaron al final Las ensaladas frescas Porque si no Todas las propiedades Que ustedes nombraron De las verduras Se pierden Si las condimentamos antes Se van marchitando Van oxidando las verduras Entonces Es fundamental condimentarlo Un momentito Antes de que uno lo vaya a probar Así que felicitaciones también Por ese aporte Nosotros ayer Ayer lo hicimos Para probarlo Para practicar y probarlo Ajá Y lo probamos en el almuerzo ¿Y les gustó? Sí Estaba rico Porque lo importante Es que esté rico Sí Sí, se comió todo Así que Estuvo esta Espectacular Bueno, yo no sé cómo van Las demás escuelas Ya en el emplatado Y en la presentación Pero si todos ya más o menos Están prontos Lo que vamos a hacer Es pasar a poner A fijar todas las Sí Aún no No estamos Todavía Porque Ah, bueno ¿Están en el horno? Sí ¿Cuántos minutos nos quedan? Vos decime y yo A ver ¿Qué manejo? Y sí Cinco quizás Porque luego tenemos Que tardar A la otra tanda Ah Pero de todas formas Después Si no está pronto Porque no van a sacar La comida cruda Obviamente Luego nos mandan Una fotito De cómo quedaría Lo que sí quizás pedimos Que seguramente Vero esté acompañando Está desde el otro lado Y lo va a querer también Es que se puedan Colocar todos En sus mesitas Ubicados Para hacer una fotografía Grupal No sé, Vero Sí, sí Yo ahora voy para Donde están ustedes Y tratamos la foto Ah, bueno Te esperamos acá La verdad que Bueno, perdón También va a lograr ¿Verdad? Todo lo que ustedes Estuvieron hablando Investigando Todas las escuelas Que participaron Los beneficios Para nuestro organismo El aporte nutricional De esas preparaciones Riquísimas Y saludables Que nos compartieron Este Y también Más allá Del aporte nutricional ¿Verdad? Del valor nutritivo De los alimentos Tenemos el rol social Del alimento Que hoy lo vemos reflejado En estos aportes ¿Verdad? Siempre que Que nos reunimos Que vamos a Compartir en una instancia Muchas veces Hay alimentos De por medio ¿Verdad? Y eso se ve reflejado Hoy acá El rol social De la alimentación Y compartir con otros Este Y aprovechar Estas instancias Al máximo Así que nuevamente Felicitarlos Y cuando los niños Se involucran En la elaboración De los alimentos ¿Verdad? Niños Docentes Auxiliares Cuando nos involucramos En preparar Nuestros propios alimentos Los aceptamos mejor ¿Verdad? Eso sin lugar A dudas Que sí Porque lo hicimos Nosotros Lo queremos probar Queremos ver Cómo nos salió Entonces digo Sin lugar a dudas Que el involucrar A los niños En la elaboración Es fundamental Al momento De probar Nuevos sabores Texturas Presentaciones Colores ¿Verdad? Variedades Combinación de alimentos Así que Muchas gracias Por la instancia Que compartimos hoy Y felicitaciones Nuevamente Bueno Y ahora sí Zuli A ver si Si colocamos Nos colocamos Un poquito Frente a la cámara Así podemos hacer Una foto grupal Entre todos Si la 28 Ya está sacando Premiamente Pero Zuli No la vemos Vemos la La puerta Ahí 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 lo podemos ver Mejor Están torcidos Porque está Con el celular Capaz que Da vuelta El celular Zuli Ahí Va girando No No giro más A ver El que tiene celular Lo puede girar De posición Gire 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 Ahí 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 Ahora Bueno Ahora sonríen La foto a todos Y después se mantienen En la posición Si hacemos La selfie Con nosotros En la pantalla ¿Está? ¿Está? ¿Está por acá? ¿Está por acá? ¿Sí? La selfie Y luego Listo Espectacular Bueno Un agradecimiento Muy grande A cada uno De ustedes Felicitar A las escuelas La verdad Que el compromiso La dedicación Y el amor Que le han puesto A esto Es para destacar Y agradecer Bueno Esperemos que esto No sea solamente Una instancia Más Sino que puedan Seguir replicando Y aprendiendo La cocina Incorporando Todo eso Que Cecilia Siempre Les va aconsejando Cuando va a las escuelas Disfundirnos a las familias También Como le decía Lorena A la comunidad A extender redes Este Mostrar este trabajo Que han realizado Así que Gracias nuevamente A todos Por el gran compromiso Y trabajo Y sobre todo Dedicación Este Que le han puesto A la jornada De hoy Bueno Un aplauso Para ustedes Ah También Podemos hacerlo Y la tenemos A Margarita Quizás que todos Nos ponemos frente A la cámara Y podemos hacerlo En lenguaje De señas Y bueno Nos despedimos Entonces Y un aplauso Y un abrazo Muy grande Para ustedes Nos reencontramos Diez y cuarto Con la siguiente Tan Lorena Te quería mostrar El plato terminado Lo de la escuela Nos vemos De todas formas Sigo recibiendo fotografías No sé si se llega a ver Ahí Voy a ver La cantita Debe ver La cara Y también El jugo A ver Espectacular Precioso 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 Todo Bueno Un saludo Y nos estamos viendo Un ratito Con las próximas escuelas Un fuerte besito Para todos Un saludo Un saludo Precioso Un saludo Quase Gracias.